Hola amor, ¿qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño Una güerita bien guapa Me dice que tranza ¿Qué hay que hacer mañana? Yo creo que cogerente traigan muchachas Pa' toda mi plebada El mol y en el agua Las pone muy bien Lama Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crey y se besan de lengua Igual les gusta la parranda De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y shop signotic y la bar Un fuerte, un sal, es rígida Otro pedo Como siempre Carna lo diga mamadas Que chambea mañana Que hay gales sin drama Sabe que hay con qué pedo ¿Quién se me cuadra? Si jalo la bala Si jalo la bala Sin sueño privada Que hay que amanecer Que hay que amanecer Lana Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crey y se besan de lengua Igual les gusta la parranda De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y shop signotic y la bar Y así suena la fuerza récida viejo Y va a seguir sonando Pa' todas las babies Y pa' la beliqueada Mafia Música Gracias por ver el video.